9 de la mañana, 38 minutos, hora en todo el país, buen día a día, la propuesta radial de todas las mañanas a través de FM Voz y como todas las mañanas, la bienvenida. Hoy hemos venido de azules. Ha habido una coincidencia. Y con la productora también hemos coincidido. Sí, realmente ha sido una coincidencia porque no se planificó. Estamos para hacer tele, creo, Sergio González Ramos. No, no. No, de espalda, digo. Estamos para hacer tele de espalda. Tampoco nos entusiasmemos tanto. Con nosotros el caballero del deporte, Sergio González Ramos, y que como todas las mañanas, trae su invitado. Este domingo, vigésimo segunda edición del Tetraclón del Niüil. La radio va a estar informando desde las 9 de la mañana y hasta que se termine. Juan Ruti, buen día. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿va a alargar a las 9 o un poquito antes? No, no, largamos. Generalmente el horario de la verdad siempre fue a las 10. Y este año, bueno, por el tema climático y del calor, largamos una hora antes a las 9. A las 9. 9 de la mañana desde el Hotel Esmata y junto a la costa del lago Niüil. Estuve en el Niüil entre semana haciendo algunas pruebas necesarias para nosotros desde el punto de vista técnico. Y me encontré con varios chicos, de hecho le hice un reportaje a un par, recorriendo los circuitos. Entonces, ¿qué cosa que genera el Tetraclón en los corredores? Yo creo que genera un entusiasmo que yo este año noto más entusiasmo que el año anterior. Siempre hay una evolución muy grande y el pueblito del Niüil se transforma durante 7 días. Porque ya hay gente que se instala desde antes o que empieza a ir a recorrer los circuitos. Y he notado mucho entusiasmo. Y en los días estos que uno va y viene, ves lugares, ves en los lugares que uno va y mira los recorridos, a ver si hay que reencintar, si hay que sacar algo, si hay que cambiar. Siempre nos encontramos participantes que te enterás que van a correr, que todavía no están encriptos. Sí, sí, pero ya están ahí, afiladitos. Me encontré con uno que, Juan Navarro. Juan, vení, charlemos un ratito. Así que corres. Iba a correr, dice, se me cayó ayer la posta. Bueno, anda a la organización porque a lo mejor hay gente libre. Ustedes se encargan de vincular a algunos, en este caso a Juan Navarro o a Juan Pérez. Sí, sí, sí. Es más, dentro también, muchas preguntas y uno va sugiriendo quién queda, quién baja, hay equipos que se bajan. El que se baja vuelve a armar, vuelve a armar. ¿Qué modificamos este año? Nosotros, años anteriores, permitíamos que un kayaquista pudiera llevar otra pechera. No de la misma categoría. O sea, un kayaquista mayores A podía llevar una pechera de mixto. Bien. Sí, un juvenil podía llevar una de mixto, una de mayores A, porque no competían entre sí. Entre sí. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un parque de kayaquista que ha crecido notablemente. Lo vimos en la carrera del desafío del demante, donde habían 130 calles en el agua. Bueno, que se animen los que no y no le quitemos lugar a los que puedan llegar a animarse y quizá uno busca a uno que rema bien y no le da la posibilidad al otro. Me parece excelente, muy buena idea. Un solo kayaquista por equipo. Corre con una sola posta y no puede correr con otra. Estuve, a ver, cuando fui el miércoles al New Hill, iba con la idea de encontrarme un lago en pésimas condiciones. No en las condiciones actuales que ya vamos a contar, sino en pésimas condiciones respecto a lama en superficie, a que está bajísimo. Y bueno, a lo mejor porque yo llevaba esa idea no me encontré un lago en pésimas condiciones. No en las condiciones óptimas, es la realidad. Claro, pero del nivel del vertedero un metro treinta más abajo más o menos. Sí, lama en superficie en algunos lugares. Pero por lo que me pareció a mí, te lo pregunto a vos como organizador, tampoco va a ser una dificultad para los kayaks. Habrá que dibujar un poquito. Mira, hemos tenido apoyo, sinceramente, bien en eventos posteriores. Viene un aguas abiertas de natación. Claro, el aguas abiertas de natación. Viene el pentatuel. También. Hemos hablado entre los que organizamos y hemos encontrado una respuesta bastante importante y eficiente de recursos naturales y de irrigación. De hecho, ayer había, desde el martes, hoy es viernes, el miércoles empezó la máquina a cortar la lama en los lugares donde uno más o menos va diseñando el recorrido. Bien. Entonces, si hoy día vas y viste lo que viste el día miércoles que fuiste. Tengo que ir esta tarde, justamente. Vas a ver que frente al lago han abierto una V, una V corta, grande, donde había lama hoy día no hay. Bueno, eso ayuda muchísimo. Yo creo que es un agradecimiento a la gente que se predispone, a la gente del Nibuil que se predispone también a que... Es un evento que durante una semana comercialmente... Transforma el pueblito. Deja mucho en el Nibuil. Deja mucho porque el que va, va a los negocios, consume allá, come, hay gente que hace comida, venden combustible. O sea, genera un movimiento importante que, bueno, yo lo aprecio porque gran parte de mi vida he sido del Nibuil y sigo yendo a trabajar allá. Así que digo, bueno, qué lindo que pase esto durante, por lo menos, enero y parte de febrero que es cuando hay actividad. Recuerdo hace muchos años tu familia tenía la cabina telefónica del Nibuil. Exactamente. Íbamos al Club del Pescador y queríamos hablar por teléfono a San Rafael, los celulares no existían ni siquiera en la imaginación. Estamos hablando de décadas del 80, tampoco. Principios del 90. Tenía aquí con mucha paciencia, el teléfono con manijita. Y ahí llevábamos un teléfono con tu mamá o tu papá, le daban manijita al teléfono y con eso nos comunicábamos con San Rafael. Parece de la prehistoria, pero esto hace 25 años atrás. Sí, tal cual. Ustedes los verán, los que nos ven por televisión no estamos tan viejos. Así que bueno, el lago, a ver, en la disciplina kayak uno dibuja el recorrido y es el kayak el que va sobre la lama en algún lugar que pueda llegar a tocar. Tratamos de que no. Claro. Pero bueno, sé que se han puesto a trabajar, ha habido voluntad para que en las pruebas que vienen, que nadan sobre todo, que es mucho más difícil el contacto directamente del deportista con la lama. Sí, impresiona, ¿eh? Y no debe ser lindo. No, no, no es para nada lindo, te lo digo por experiencia personal alguna vez. Juan, ¿dónde puede ver la carrera la gente? ¿En todo el recorrido? ¿En parte del recorrido? ¿Dónde sugerís vos? A ver, al turista que está acá escuchando ahora la radio, a ver, el domingo, ¿dónde me pongo? ¿Dónde puedo ver, disfrutar esto? A ver, hay dos, la carrera tiene un diseño que para los que conocen te podés ubicar en un montón de lados y seguir la totalidad de la carrera. Arrancamos en el kayak, en un circuito bollado donde tenés gran parte sobre la costa, entonces, y hay una boya muy cerquita de la costa, a la largada, te queda a 10 metros, donde ves a todos. Bien. Entonces, en la costa frente al lago, es un lugar donde ves todo. Hay gente que se va al dique, hay gente que se va al vertedero, porque llegan cerca de esos lugares, pero, ¿qué pasa? En este lugar vos ves, donde deja el kayak y arranca la bici, en el individual es menos emotivo y menos emocionante que la posta, porque la posta viene en el kayak, se saca la pechera, le pasa la pechera al de la bici. Los nervios. Esas transiciones son espectaculares. Son espectaculares, sí, totalmente de acuerdo. Son espectaculares. Bueno, el mountain bike toma camino rumbo al cerro Nihil, y en el kilómetro 5 y medio ingresa a la izquierda, y se tira casi, venís en un sendero que va paralelo y bordeando el cañón, un avistaje sinceramente espectacular. El corredor no lo va a ver, ese día van a fondo. Pero yo creo que en esto que han ido paseando, que han ido viendo, que van eligiendo los lugares donde pasar en la bici, hemos trabajado mucho limpiando los lugares donde había piedra, hay una parte de piedra, y eso pasa, hace un ida y vuelta, y pasa por la policía. La policía es el ingreso del pueblo. Sí, otro punto neurótico. Pasan todos los ciclistas por ese lugar, absolutamente todos. Después, el camino del cañón de Latuel, nosotros solicitamos que los acompañantes no ingresen, que vaya el corredor solo, no cortamos la ruta, porque creo que hay turismo, y al turista por ahí ni le interesa la carrera, entonces no lo cortamos. Y eso va a la intersección de esta calle ancha, que es la ruta 173, en el kilómetro 7, ellos siguen derecho como yendo a la fábrica Graci. En vez de tirarse para bajar, empezar a bajar el cañón. Exactamente, dejan esa calle ancha, siguen por la otra que va hasta Graci, se ve la fábrica ahí, se ve imponente, cerquita. Sí, anduvimos el miércoles, sí, sí, sí. Y bueno, eso te tira la ruta 180, que es la ruta principal de ingreso al New Hill. Eso es un multiparque, donde llega la bici, donde sale y llega la moto. La moto sale de ahí y llega ahí. Y llega ahí. Bien. El individual da una vuelta, es decir, que vos lo vas a ver cuando sale y cuando llega. Y la posta pasa dos veces por el lugar. Y sinceramente, ver la pasada de los ciclistas cruzando la calle es impresionante. Es impresionante. La salida, las pasadas, los ves cuando vienen de lejos, porque es un circuito tan bajo y panorámico que se ve cuando el motociclista ya viene. Y es la segunda transición, donde dejas la bicicleta, agarrás la moto y después de dar el circuito de moto, dejas la moto ahí mismo. Es decir, que ese es un multiparque. Yo creo que si vas el domingo te vas a sorprender por la cantidad de gente. Sí, estoy seguro. Pero es sorprendente la cantidad de gente. Nosotros vamos a tener un puesto fijo ahí permanente. Yo creo que es uno de los lugares clave de la carrera, porque después de ahí ya es el trote final, en un sendero que va paralelo a la ruta. Hace dos años lo hacíamos sobre la ruta y paralizábamos el tránsito. Entonces hoy día los tiramos por una cuestión natural del San Rafaelino. Vas corriendo vos y va tu familia y te va tocando bocina y viene un corredor. Y si es una aposta, los otros integrantes de la aposta. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Perjudicaba a uno que venía atrás y que podía alcanzar a otro, porque tenía que pasar autos primero, antes que el corredor. Bueno, esto que los tiramos a un sendero que va paralelo a la ruta, pesado, donde no pueden entrar los autos, nos favoreció mucho, nos ayudó mucho. Y bueno, ya el tránsito y va y termina en el hotel. En este multiparque, mira, generalmente somos dos los que venimos anticipándonos a la carrera. A la carrera de arranque salimos dos personas adelante, chequeando todo. Sí. Bueno, cuando vos venís llegando al parque cerrado, la última parte del mountain bike, es una subida muy alta y ya después empezás a bajar. Ese circuito te permite ver esa altura, una panorámica del parque cerrado y de los autos y de la gente. Te digo, Sergio, que hay veces que es emocionante porque la cantidad de autos que hay sobre la ruta estacionado, los ve que están 500 metros para un lado, 1000 metros y 1000 metros para el otro lado. Toda la gente mirando ahí en el lugar ha aprendido la gente a respetar los encintados, que es donde pasan las motos. Y bueno, se trabaja mucho en eso porque hay gente que pasa, que quiere mirar. Mira, si lo puede tocar cuando viene el motociclista, que hay una parte que para cruzar la calle el 99% la pasan en limpio, la saltan porque hay un tipo de rampa natural. Si el espectador lo puede tocar. Lo toca. O si le pasa a la tierra. Hacen la mague. O si en ese momento acelera. Tipo de acar, ¿eh? Sí, igual, 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 igual. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero... Bien. Juan, ¿largas a las 9? ¿A qué hora estimás están llegando los primeros al punto de llegada? Yo calculo que los primeros van a ser una hora 10, 2 horas 10, 2 horas 15. Ajá. En ese tiempo de carrera. Sí, sí, sí. Según los cálculos. La apuesta es un poco más larga porque son... Naturalmente. ...más recorridos, más largos. O sea que a lo mejor 2 y media, 1 está la cosa... Yo creo que sí, de por ahí, nosotros al último le damos la mima, nos pasó que el año pasado un equipo demoró 5 horas. Es tan importante como el que llegó primero. Perfecto. Pero el rango grande de los participantes, estamos hablando de ese tiempo. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ya nos vemos el domingo, Dios mediante. La mayor de las suertes, 22 ediciones. 22 ediciones. Yo creo que... Parece mentira. ...ha generado una expectativa grande. Ayer escuchaba la radio, desde el New World se escucha la radio de ustedes. Sí, sí. Llega la radio. Yo realmente me sorprendí, llevabas... Tengo presintonizadas 4 radios. No las vamos a nombrar, pero una es la nuestra, obviamente, en el auto. La única que se escuchaba era la nuestra. Sí, sí, entonces... Le decía a Fedra Orozco al aire. Fedra, te estoy escuchando por aire. Tengo retorno por aire. Así que, señores, 91.5 el domingo en los teléfonos celulares. Y salga en Valle Grande también, perdón, Sergio, que te corte. Y le cuento a Juan también, de Valle Grande también recibíamos ayer o antes de ayer un mensaje de alguien que estaba cumpliendo años y también decía que la única radio que podía escuchar, no sé si era una buena noticia o no, pero bueno, contento con que podía escuchar la radio. Bueno, qué bien. Se sigue sumando oyentes. Te va a sorprender porque, bueno, en el Iguil la escuchábamos a la radio y te va a sorprender el trabajo que te va a tocar. ¿Por qué? A ver. Porque te van a empezar a mandar mensajes. Tenés noticia del corredor número 6. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Pasó por el Parque Cerrado. Sí, sí, sí. Yo creo que no... Bueno, vos lo has vivido, has trabajado en otras transmisiones. Sí, sí, sí. Pero han generado y van a generar algo que se había perdido en el Tetra y que creo que le hace tan bien a la carrera y a la comunidad porque se enteran de todo y en la situación y en tiempo real dónde está, si pasó, si no pasó. Ya le devolvemos la mañana a Gastón, pero tiene que ver con esto que estás diciendo. Con Aldo Ferreira, que es con quien vamos a estar allá cubriendo la carrera. Aquí va a estar Fedra Orozco y Hernán luego. Pintos Hernán. Pintos Hernán o Hernán Pintos. Bien, desde aquí en Estudio, asistiéndonos, bueno, nos hemos planteado lo siguiente. Vamos a seguir la punta de la carrera, pero tenemos que trabajar de tal forma que podamos nombrar a todos. Porque pasa esto, la gente va a empezar a llamar acá a la radio, van a empezar los WhatsApp, nos van a sacar el auricular de la oreja para decirte, ¿cómo viene fulanito? Pasa siempre, porque esto genera todo un fervor allí. Bueno, Juan, ahora si no abusamos más del tiempo de la mañana de Gastón, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Éxitos para el domingo. Muchas gracias. Para ambos. 52 minutos pasan ya de la hora 9 en todo el país hasta el medio.